Otro de los grandes de esa época, este es muy, muy grande, quizás no tan famoso como Gershwin, aunque sí también, se llama Richard Rogers. Richard Rogers escribió primero, todos estos temas que estamos tocando tienen letra, yo no los canto porque yo hoy estoy afónico. Bueno, todos estos temas tienen letra, entonces eran sociedades que se formaban del músico con el poeta o con el letrista. En el caso de Gershwin era George el músico y Laila el hermano mayor que era el letrista, el poeta, y George era el músico. En el caso de Richard Rogers, empezó trabajando, hizo muchas canciones y muchas comedias musicales con Hart, Lawrence Hart, el binomio se llamaba Rogers y Hart, compositores de innumerables cosas maravillosas y comedias musicales que todos ustedes conocen, la música maravillosa. Después murió Hart y vino un tal Hammerstein, Oscar Hammerstein, hicieron el binomio Rogers-Hammerstein, también hicieron un montón, y Rogers, por suerte para nosotros, vivió como 90 y pico de años. Irwin Berling, otro conocido por todos ustedes, Irwin Berling, murió a los 101 años. Increíble, ¿no? Esta gente como vivía, sería que talentos los tenían los más grandes amigos. El único caso, el único caso, por lo menos que yo conozco, tiene que haber otros, conozco el caso de Macal, Mario Clavel, Chico Novarro, entre otros, que componían música y la letra, en Estados Unidos, era el señor Cole Porter, nada menos. El señor Cole Porter era un genio. Era un genio tan grande, que no solamente hacía una música maravillosa, sino que ponía unas letras más maravillosas todavía. Pero no vamos a hacer de Cole Porter, sino de Richard Rogers, también de una comedia musical, de una película, que cantó Sinatra, trabajaba en la película. No me acuerdo quién era ella, pero ella era una tramposa. Y el tema, por supuesto, se habla de la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.